La posible carta que decían, existe este rumor, lo que pasa es que nosotros en la traducción que hemos sacado del ruso, por eso no nos hemos atrevido a ser tan osados, no vemos que haya una carta de paz firmada, sino que hay una serie de treguas raras, que es lo que está argumentando Vladimir Putin en una reunión que ha tenido en el día de hoy. Dice que estuvieron muy cerca de la paz en 2022 y que la dinamitó Boris Johnson. ¿Qué pensáis de este asunto? ¿Qué ha ocurrido ahí? Un minuto, Fernando. Venga, es decir, hay muchas fuentes de esas partes que dicen que los ingleses fueron los principales actores en dinamitar esta paz, evidentemente con la anuencia de Estados Unidos, pero esto sí que hay muchas fuentes de que fue Boris Johnson el que se cargó, lo que era no un documento ya firmado, un borrador, que no es lo mismo, es decir, un borrador donde el representante de las negociaciones de Ucrania había firmado un borrador donde más o menos había ya una serie de puntos en los que se estaba de acuerdo como borrador. O sea, no se había llegado a ningún tipo de acuerdo final ni tratado ni nada por el estilo. Esto es lo que hay. Agrego yo el minuto mío. Sin duda que la negociación estaba avanzada, los mismos turcos lo dijeron, lo dijo el ex primer ministro de Israel, Bennett, dijo, estaba, él fue, el primer ministro de Israel que participaba en esa negociación, dijo, el que boicoteó la paz fue Boris Johnson, lo dijo un ex primer ministro de Israel. O sea, que no es un bulo. Entonces, de esto no hay duda. Claro que iban hacia la paz, porque Zelensky sabía que iba al suicidio. Pero lo que le dijo Boris Johnson fue, nada de paz, quédate tranquilo, te enviaremos armas, armas, bombas, etc. Seguiremos entrenando a tu gente, enviaremos expertos militares, porque por eso la OTAN sí ya está en la guerra. En los comandos de inteligencia y de comando de tropa ya hay instructores occidentales, sobre todo británicos, norteamericanos, franceses también. O sea que está allí la guerra. Y segundo que le dijo a Zelensky es, quédate tranquilo, tú de esta sales millonario y después harás conferencias por el mundo dentro de dos años o tres cuando esto termine. Claro que fueron ellos los que la boicotearon. El consejo económico de Boris Johnson no sé si aceptaría. Luis. Bueno, aquí también por ser un poco malo, también habría que preguntarnos si el boicote de Boris Johnson fue realmente voluntario o alguna Boris Johnson, nada de estas, ¿no?, que nos tenía acostumbrados. Pero sí que es verdad que Neftal Yenet, el anterior premier israelí, tenía bastante avanzadas las cosas, con algún otro país que estaba ahí por medio como garante y que, bueno, yo no sé si le prometieron que a Zelensky que se iba a hacer millonario y que iba a dar conferencias, pero sí que es verdad que en ese momento la realidad indicaba que había un principio de acuerdo en un borrador, ¿vale? Luego esto hay que trasladarlo a la realidad de un tratado de paz que se tiene que aprobar y que, sobre todo, se tiene que implementar, ¿no? Y esa es una segunda fase, una segunda lectura más compleja, porque ya involucramos todo lo que tiene la parte de complejidad social, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento la esperanza de la paz estaba más cerca y que, por lo que fuera, ya digo yo, por ser un poco malo, yo no sé si Boris Johnson, consciente o inconscientemente, pues dio al traste con todo esto. Yo creo que al final, pues sí que es verdad que la estrategia esta que implementó o que quería implementar del Global Britain, pues tenía un poco que ver, pero bueno, la realidad es que eso quedó como quedó y que a día de hoy, pues seguimos en este conflicto sin un claro horizonte de paz, más allá de las tentativas que se están llevando a cabo por China al Vaticano, que ojalá alguna prosperará, pero que no parece ser que vaya a día de hoy muy encaminada. Luis, no fue un capricho de Boris Johnson, porque son axíl en la misma política, ¿no? Bueno, no...